Música Porque para MyPoo los niños son muy importantes Y hoy en el parque de la piscina municipal Se ha montado un parque de juegos Para sanar así el día del niño Lo que yo voy a jugar Música Música Pero antes de comenzar Para que ustedes sepan esta celebración Comenzó el día de ayer Con los niños de la Codú Participando aquí Vean como lo pasaron Ya, tocó mi turno Amigo Porque tenemos alma de niños El también participa Vamos Oye, a ver acá Si Este es pura fibra compadre Porque usted tiene alma de niños Eso, siempre Eso, vamos para arriba En el 5 Vamos con el premio Ahí va Uy, el 4 Vamos Usted lo logró Ganador, ganador Enséñeme la técnica por favor No, hazle la mano Tenés que De atrás, de atrás Porque usted no fue a la Olimpiada señor No, es que no tenía tiempo ¿Tu papá le pegó y le tocó arriba? ¿Tienes que verlo de nuevo? Mire ahí, mire ahí No tenemos medalla olímpica Pero en Maipú Tenemos un hombre fuerte ¡Mírenlo! Como un espinata al niño Sí, de supuesto Grande campeón Y ya estamos en el patio de comida De este gran parque de juego Que el municipio ha puesto acá En el parque de la visita municipal Y quien está aquí Como siempre un hombre ícono De los niños Caballero, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos Aquí estamos con Chibi Guli Show Con Chibi Guli Show Con Chibi ¿Qué es lo que tengo aquí? Muéstrenselo ahí al público ¿Qué color? ¿Qué color? Blanco Tengo un papel de color Blanco Bien, atención Y acá, ¿qué es lo que tengo aquí? Camarita, está importante ¿Qué tengo? Un encendedor ¿De qué color es el encendedor? Amarillo Pero los niños no pueden jugar con el encendedor Pero los vamos a agrandar Para que sepan que solamente la gente Quiero que haga una pelotita Haga una pelotita Haga una pelotita así Importante Dígame un color rápido Un color Amarillo Amarillo, amarillo Bien Dígame un color Rosado Bien, a mí me gusta el color Abre la manito Bien, ¿se ve ahí la pelotita? A ver Bien ¿No? Placa, placa Botón rojo Ahí va a ser ahí Mirá, hago así Y Y ahí está bien Y gracias a la pelotita Pongan aplauso De edición Pongan aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía ¿Qué juegos has subido? Eh A muchos Me subí al de allá Al de allá Y al de acá Que vengan todos mis amigos a jugar Porque están muy entretenidos Aquí se van a divertir Muy bueno No sé Cada cierto tiempo Hacen estas cosas ¿Ya te viene siempre? Sí Ya me han entretenido bastante Para cerrar ¿Cómo no terminar Con las pintas caritas? Me vas a sorprender Con lo que me vas a hacer, ¿verdad? Sí Así como con fuerza, ¿verdad? Con harto Gargo Con harta pasión Sí Me puedo confiar en ti Listo, terminamos, ¿no? Que es así como un personaje fuerte Sí Voy a mirar al espejo Ahora Muchas gracias Que te voy a ver ¡Soy un gato! Y con mi carita de gato En el día de hoy Es como comenzamos a cerrar Este informe Durante la celebración Del día del niño Acá en Maipú Si usted no vino Se lo perdió Porque aquí Lo pasamos increíble Voy a seguir jugando ¡Gracias! Amén.